Ha llegado la noche más especial del arte y el entretenimiento de la República Dominicana. La noche donde nuestras estrellas brillan más que nunca. Así es Jenny, hoy vamos a resaltar toda la dominicanidad. Atención a los amantes del merengue. Por acá tendremos a la dinastía de los hermanos Bomba Rosario. Pero atención a los amantes de la bachata, porque luego de años sin estar en estos escenarios, también llega Zacarías Ferreira y Papel y Lápiz, los amantes del lápiz, los lapicistas. Porque por primera vez en estos premios Soberano 2024 llega el Lápiz Consciente. Tendremos la participación, la presentación de artistas internacionales. Señor Camila, como nuestra Ángela Carrasco, pero además Natalia Jiménez. Uy, yo que me iba. No, porque ahora me está lo bueno. Perdona, este programa es en vivo. No te puedes ir, Albert, porque esta noche nuestro país se viste de gala. Y por esta pasarela van a desfilar nuestros nominados e invitados. Nosotros vamos a estar atentos. Yo personalmente voy a estar muy atento para desmenuzar el más mínimo detalle de sus atuendos. Consulté, busque el lápiz, papel, afile las tijeras, coméntenos en las redes sociales quiénes son sus favoritos. Y hasta los que, bueno, se pusieron más creativos de la cuenta, también llevarán su mention. Nosotros ya estamos listos para llevarles y disfrutar lo mejor desde esta Alfombra Soberana 2024. Y como buenos dominicanos y ese calorcito que nos caracteriza, aquí vamos a recibir a todos nuestros invitados nacionales e internacionales mientras comienzan nuestros premios Soberano. Pero mientras tanto, vamos a disfrutar de la alfombra más esperada de la noche. Sí, señor, que brillen en esta noche el talento, el arte y la cultura de República Dominicana. Bienvenidos sean todos a la Alfombra Soberana. Bueno, y mientras recibimos a todas nuestras estrellas que las vemos aquí ya desfilando, estamos en vivo desde este lugar preciosísimo que como ustedes pueden ver está espectacular. Es nuestro teatro nacional en vivo para Color Visión Canal 9 y Univision Canal 41. Los que están en streaming también no se lo pueden perder porque estamos a través de la plataforma VIX. Bueno, yo que recién llegué de París, Fashion Week, he estado empapándome... Perdón, perdón. Discúlpame. Un poco de inmodestia al año, nunca se daño. He estado prestando atención y haciendo mi tarea, observando las tendencias internacionales para obviamente empezar a proyectar qué van a traer nuestras celebridades a esta alfombra. Por ejemplo, empezando con Lisbeth Santos, trae uno de los colores que son protagonistas... Un paneo, un paneo, por favor. Por favor, por favor, esta hermosura. Es un vestido de Janine Azar. Las flores son tendencias, el color le queda espectacular. Y como mencioné en varias ocasiones, hay una atención especial a la joyería, a los accesorios. Esta es una de las tendencias. Me voy hacia el otro lado y otra de las tendencias que vimos en estas alfombras que han pasado internacionales, por ejemplo, es ese color llamativo que lleva Jenny Blanco. O sea, ese rosado le queda hermoso. Mencioné en varias ocasiones antes de iniciar esta noche de que la silueta simple, sencilla, esa belleza sin esfuerzo, como caracteriza a Jenny Blanco, iba a ser una de las tendencias. Y ahí está. Gracias, mi amor. Sabes que te amo, ¿verdad? Yo también. Los hombres, sin embargo, están apostando por algo más atrevido, como por ejemplo yo, o en el caso de algunos que se han ido a lo más clásico convencional, como el profesor. Pero déjame hablar, por favor, de ti. Perdón, Albert, antes que nada, por favor. La verdad es que yo estoy impactada con tu estilo. Tú siempre bien, pero hoy, de verdad, que te llevas todos los premios y todas las flores. Te ves espectacular, te ves elegante y te ves diferente. Gracias. Era el cometido, entonces se cumplió. La idea era estar a la altura de esta espectacular alfombra. Ahora, yo pregunto por qué Albert apostó por lo clásico. Fue como para sentirse seguro. ¿Qué pasó, profesor? No, profesor, yo pasé por donde calpo y me puse lo primero que encontré, topado. Mire, caramba, usted duró tres meses preparando ese look. Ni nosotras, las mujeres de esta alfombra. Ese traje está muy bien planchado, eso no se hizo de ahora para ahorita, ¿eh? Mira, esto se llena de swing. Atención, país, porque recibimos a la dinastía de los hermanos Bomba Rosario. Aquí está Rafa Rosario y Toño Rosario. ¡Bomba, bomba, bomba! Mira, la mejor, la mejor. Bienvenidos, muchachos. Están bien huemosos, bien elegantes. Mira, la mejor muestra de que ustedes son una dinastía es la cantidad de veces que han estado nominados como orquesta del año, pero además están nominados los hermanos Rosario por la canción Amor Fallido y para ponerle así la cereza al pastel. Esta noche tienen una presentación especial. Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Bueno, esta noche estamos felices, contentos. Gracias por invitarnos. Siempre a nosotros nos sentimos orgullosos de que siempre nos tengan presentes en los premios soberanos. Aunque a mí no fui nominado, pero no importa, yo soy de aquí y esto es lo de nosotros, los premios. Y se va a gozar y nosotros vamos a llenar esto de swing, como dije al principio. Rafa, estás nominado con tu hijo Rafael y Rosario. ¿Qué sensación tienes al recibir esa noticia en el día de hoy? Muy contento, muy contento. Vamos a competir con la juventud. Lo importante es que la juventud está trabajando por el merengue y para el merengue. Y ojalá siga trabajando y muchas nominaciones de nosotros que somos la base con los que vienen subiendo. Nosotros hemos hecho ya nuestro trabajo y estos muchachos hay que seguirlo apoyando. Me siento muy contento con la nominación de Rafael. Vamos a calentar los motores para que ustedes lo hagan en su casa. Por ejemplo, déjame ver cómo está Jenny. Moviendo la cadera, moviendo la cadera. A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Swing, swing, swing. ¡Ay, mamacita! Feli, que disfruten la noche, muchachos. Mucho éxito. Love you. Continuamos. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a decir algo. Debo tomarme la libertad de decirles a ustedes que esta mujer es muy especial. No solo porque ella es una gran amiga, sino porque la veo haciendo un exitoso trabajo en el cine dominicano. Evelina Rodríguez, mi amor tan bella. Una de nuestras nominadas como mejor actriz. ¿Cómo te sientes? Muy emocionada de estar nueva vez en esta alfombra maravillosa. Gracias por tus palabras. Una noche muy especial porque me han reconocido entre las nominadas con un personaje tan valioso, tan humano, que representa tanto la lucha de la mujer, que para mí es un honor estar aquí en esta noche. Bueno, déjame decirte algo. Estás espectacular. ¿Quién te viste? Bueno, a mí me viste. ¿Quién te viste a ti? La maestra Janina Sar, que ha creado este traje maravilloso. Estilizado como siempre por Radamés Espíritu. Un equipo maravilloso. Avis Vázquez, Nadiela. Ayudándome a lucir elegante siempre. Bueno, pues lo lograron, déjame decirte. Te ves espectacular. Evelina, te deseo toda la suerte del mundo esta noche. Ahora nos vamos con Ridi. ¿Cuánta gente hermosa ya está llegando a esta alfombra? Tal y como yo empecé a proyectar, mucha belleza sin esfuerzo. Vi a Pamela Sueta entrar por ahí, el galán del merengue de Herrera con su esposa Marta Herrera, también con un color muy atrevido. Vamos a hablar un poco del 360, del glamour de Corona. O sea, yo necesito que analicemos a estas figuras que están pisando nuestra alfombra con sus mejores atuendos, porque también, además de la ropa, lo más importante es poder tener la actitud, la seguridad, la confianza, poder sentirse uno cómodo para pisar un evento tan importante como este y de esta altura. Yo quisiera ver un poco de moda, a ver quiénes están llegando, quiénes han llegado. El manín Irving Alberti llegó muy clásico con este traje azul, haciendo un balance y un contraste con Isabel. Me gustó que fueron como bien sobrios. La reina del merengue, Milly Quesada. ¡Wow! Este traje me encanta, porque es una puesta atrevida de pantalón con una sobrefalda y negro, uno de los colores que esperaba ver esta noche. Irma, ¡wow! ¡Qué bella! El año pasado me tocó entrevistarle y estaba embarazada. ¡Qué silueta tan hermosa! Este color rojo pasión le asienta hermosísimamente sobre su tono de piel. Este diseño de Nieves Marte es de Harold y se creó una expectativa grandísima, porque se dijo que era un vestido de más de 5 mil dólares y demás, y que iba a ser una apuesta muy atrevida. Y efectivamente, eso acabo de ver. Me encanta, porque una de las tendencias también que hemos visto en esas alfombras internacionales, es este juego de transparencias, un poco de brillo y piezas que parezcan como de ropa interior, pero por fuera. Yo voy a seguir analizando un poco más de la moda. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Y me encanta poder conversar en esta noche con una de las tres mujeres que han tenido el privilegio de ser presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte AcroArte. Emily Valdera con nosotros. Emily, qué bella estás. ¿Cómo te sientes en esta noche? Te veo muy relajada. Sobre todo relajada, porque vengo a disfrutarme este show de todos los dominicanos, este apoyo al arte nacional ya desde otra faceta. La verdad que soy más tranquila, más relajada, sobre todo haciendo otras cosas que me gustan y también me inspiran. Me encantan las mujeres que inspiran a otras, mujeres que apoyan a otras mujeres. Háblanos de este proyecto, de esta plataforma, Mujeres que Inspiran, Emily. Ciertamente, después de AcroArte dije, tengo que seguir trabajando, no me paro. Y la plataforma Mujeres que Inspira busca visibilizar a la mujer que trabaja, que sueña, que ciertamente quiere aportar a la sociedad y vienen muchas sorpresas en los próximos días. Hablando de Mujeres que Inspiran, ya tenemos una presidenta nuevamente, que es Wanda Sánchez. ¿Qué te parece lo que está haciendo al día de hoy, todas las expectativas que tenemos en estos premios soberanos? La realidad es que AcroArte ha sido un poco machista, Álvaro. Ajá. Esa es una queja pública, tiene alfombra. O sea, tres mujeres solamente en casi 40 años, en 40 años. Pero sigue creciendo. Sigue creciendo y apostamos a Wanda. Wanda está haciendo un excelente trabajo, es una gran compañera y seguiremos apostando a la mujer también acroartista. ¿De quién vienes vestida en esta noche? Oh, del maestro. Leonel Lirio se ha inspirado en un Christian Dior de los años 50, complementando así algo clásico como yo soy. Disfruta la noche, Emel, y muchas bendiciones para ti. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Seguimos. Venimos contigo. Estamos de vuelta en nuestra alfombra soberana y ahora es un placer y es un honor para todos nosotros recibir en nuestros premios soberanos a la participación internacional. Nada más y nada menos que la agrupación Camila. Bienvenidos a la República Dominicana. ¿Cómo se sienten? Muy contentos, la verdad, con calorcito, con mucha gente guapa y creo que hay una energía súper bonita. Así que, por primera vez en Los Soberanos, estamos emocionados de poder compartir esta noche con el público. Me dijeron que ya se han dado su vuelta por la República Dominicana anteriormente. Varias veces. Hemos comido, hemos tocado mucho aquí. Es un país que nos encanta. Y esta noche vamos a cantar también. Cuéntenos de esa participación. ¿Qué podemos esperar de ustedes esta noche? Hoy vamos a tocar un medley con varias canciones que han marcado nuestra carrera y, bueno, que hemos compartido aquí con todo el público de República Dominicana. Bueno, pues me encanta. La verdad es que nosotros estamos muy contentos y muy emocionados. Una de las participaciones más esperadas de la noche. Aquí en República Dominicana se les quiere muchísimo. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Continuamos. Y estamos aquí con una mujer que es belleza, es talento, es disciplina, es luz. Luz García con nosotros, hermosísima como siempre. Luz, bienvenida a la Alfombra Soberana. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar aquí, sobre todo en apoyo a lo que son nuestros premios. Siempre he dicho que es el único baluarte que tenemos en el arte de la República Dominicana. Y aquí, un año más. Luz, una producción de calidad, un programa que sé que permanecerá en el corazón de los dominicanos por muchos años. Quiero saber cómo están tus expectativas para tu premio en el día de hoy. Mira, son 20 años ya de tradición de Noche de Luz y en el aire, 20 nominaciones. Mis expectativas son altísimas. Con relación a qué, que quien gane en esta categoría honra a la televisión dominicana. Porque comparto categoría con grandes amigos y colegas que me llenan de orgullo porque compartimos no solo categoría, sino criterios, valores para seguir haciendo televisión de calidad. Luz, muchos se atrevieron a bautizarte en algún momento como la mamá. La mamá de la comunicación de tu generación. Y tú tienes el criterio suficiente para decirnos esta noche y hacer una evaluación a grosso modo sobre la nueva generación de comunicadoras de la República Dominicana. Bueno, creo que de todo hay gente que ha demostrado mucha disciplina y constancia y al final la constancia, la disciplina, la preparación, el trabajo de calidad va a prevalecer por encima de todo. Luz, te deseamos mucha suerte en el día de hoy. Muchas gracias, éxitos. Seguimos con más en esta alfombra roja de Premio Soberano 2024. Y yo me atrevo a sumarle a lo que dijo Jenny, que no solo la mamá de la comunicación, también por varios años una de las más esperadas y de las menta reina de las alfombras. Vamos a seguir analizando un poco de la moda que está pisando esta espectacular pasarela, esta hermosa pasarela. La Luz García, precisamente, la vemos en pantalla, con un diseño bastante atrevido. Una de las cosas que siempre ha caracterizado a Luz es que ella se atreve a variar y diversificarse. Ese diseño era de Gabriela Álvarez. Pamela Sued, despampanante en un vestido Tom Ford. Las capas están súper fuertes en tendencias internacionales y ella apostó por eso, muy sofisticada. Y una de las parejas también más elegantes de esta noche, lo digo responsablemente, yo estuve siendo parte de este estilismo. Eddie Herrera se atrevió a apostar por este rojo pasión también de Hipólito. Su esposa Marta, muy sobria, haciendo balance. Nathalie Luna, con un vestido, uno de los colores también más esperados de esta noche iba a ser precisamente el rosado, el fucsia, como lo mencioné al principio con Jenny. Y Nathalie tenía este vestido, azul. Esta silueta, me parece interesante que muchas de las damas que han desfilado hasta este momento llevan una silueta bastante ceñida, este corte sirena. Me encanta. Yubelkis Peralta de Yusef Sánchez. ¡Wow! ¡Wow! Es todo lo que voy a decir. ¡Wow! Yubelkis, esto es el próximo nivel de una imagen bien cuidada. Me encantan los flecos, le dan un movimiento interesantísimo. La silueta bastante simple. Este escote redondo en la parte de arriba también, uniendo esos brillantes, esos rhinestones que caían en los flecos. ¡Wow! Es todo lo que voy a decir para Yubelkis Peralta. ¡Gratamente sorprendido! No, no, no. Continuamos con más de los que yo sigo aquí recuperándome. Aquí estamos viendo la entrada de una de las artistas internacionales más esperadas de esta noche, la gran Natalia Jiménez, querida por todos los dominicanos, Albert. Eso es correcto, Jenny. Y mira, ahora tenemos aquí unos chicos que se han robado el corazón de todos los dominicanos, específicamente de todos los amantes del béisbol, porque han hecho entrevistas y reportajes de verdad que han sido, se han ido mundial. Aquí tengo a los chicos abriendo el podcast, Bian Araujo y Ricardo Rodríguez, quien están nominados en el día de hoy como podcast del año. Bian, dime cómo te sientes con todo esto. Un sueño, un sueño hecho realidad. Solo no pensábamos que íbamos a estar aquí. Trabajamos para la gente y la verdad que muy agradecido de todo esto. Con el gran auge que tienen los podcasts hoy en día, con diversos contenidos, ¿cómo hacen ustedes para marcar la diferencia? Bueno, nosotros hemos tratado de internacionalizar. Aparte de los dominicanos, hemos tenido entrevistas de Venezuela, hemos tenido entrevistas de Venezuela. Y agradecer a la gente que nos ha hecho el podcast número uno de deportes, no de República Dominicana, de América Latina. Gracias a los fanáticos que nos ven diario ahí, tac, racón, racón, tiempo. Bueno, yo diría que no solo son los número unos en los fanáticos en el deporte, son también los número uno porque precisamente acaban de ganar en el renglón de podcast del año. ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Los felicitamos! Muy merecidos. Esa es una novedad que tenemos en la alfombra, que vamos a ir entregando estatuillas a ganadores y bien merecida de verdad que nosotros tenemos aquí a Bian y a Ricardo. Así que todos los seguidores del podcast, abriendo el podcast, pues están súper felices. Y está Daniel Valerio, de la filial de Acroarte de Nueva York, les hace entrega de su estatuilla que los acredita como ganadores en el renglón podcast del año. Gracias, gracias por esto. De verdad que sí. Lo esperamos. Tenemos poco tiempo. Hable. Yo voy a sacar, oye lo que yo voy a hacer. ¿El podcast de qué? Bueno, es abriendo el podcast de béisbol. De deporte, ¿verdad? Sí, de deporte. Yo tengo un line-up. Pero no, pero un line-up, dígame, los dos primeros bateadores que vamos por oro. Alvin King, Jaime King, Félix José que batió. Batió. Lilia Mella, Soy la Puella, la esposa de nosotros. María, Claudia y todo el que compone el podcast, además de los fanáticos. Lo queremos. Bueno, pues ahí está. Felicidades, bendiciones. Que continúen los éxitos para ustedes. Nosotros seguimos con más en esta alfombra soberana. Muchísimas gracias, Jenny. Y yo me encuentro aquí con una de las parejas más hot, hot, hot de la República Dominicana. Ambos sumamente trabajadores y también nominados ambos esta noche. Cuéntenme cómo se sienten. Bueno, muy feliz, muy contenta, recibiendo mi primera nominación como programa de temporada. Así que estoy contentísima y muy emocionada. Muy merecido, además. ¿Cómo te sientes tú, Joel? Estoy muy feliz. Estas dos nominaciones, el año pasado me las gané las dos y este año vengo a disfrutar el premio como siempre. Humilde, humilde, humilde. Estoy haciendo un recuentico, es para que la gente recuerde lo que pasó el año pasado. Bueno, pues con humildad, díganme por favor, ustedes están espectaculares en la noche de hoy y también combinados. Díganme por favor, ¿de quién fue la idea de este vestuario? Mira, estilismo de Enger Díaz en una confección de sus celta veras. ¿Y tú, Joel? Siempre José Yang. Mis manos y mi estilismo siempre están en manos de José Yang. Pero obviamente tú le dijiste a él que tu esposa iba vestida de rojo, ¿verdad? Mira qué pasó. Este traje duró siete meses tallándose y confeccionándose en el taller donde hicieron este traje. Entonces ahí vieron y dijeron, ah, pero yo él se va a poner esto. Entonces el color es este y se pudo combinar. La diseñadora dijo, bueno, vamos a ver qué creamos aquí. Y esta fue la creación de su celta, de verdad, encantada. Pues la creación de su celta les quedó bellísima. Se ven súper elegantes y súper coordinados. Muchísimas gracias y muchísima suerte esta noche. Gracias. Bueno, seguimos recibiendo grandes artistas. Atención los amantes de Emanuel porque esta noche entregaremos un Soberano Internacional. Y aquí está con nosotros Emanuel, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo se siente con esto que Acroarte lo ha elegido usted para entregarle un Soberano Internacional por su destacada trayectoria? Pues mira, es un premio muy interesante y muy importante, ¿no? Porque tú tienes una trayectoria, algo pasó en tu carrera para que reconozcan eso de tu trayectoria, ¿no? Entonces algo aportaste, algo entregaste, algo recibiste también. Pero hiciste mucho, muchísimo. Y te sientes muy honrado y te sientes muy alegre y muy contento y muy halagado, ¿no? De que esto ocurra y que te entreguen un premio. Y más de recibir ese amor, ese cariño, ese apoyo de todos los dominicanos porque tiene una fanaticada acá impresionante. Sí, la verdad que la gente aquí es una maravilla. Cuando vinimos en octubre a cantar en este teatro, Teatro Nacional, fue un show maravilloso con un público totalmente entregado. Que cantó, bailó, disfrutó, sonrió, aplaudieron, me acompañaron, bueno, se empujaron. Fue un show muy, muy bonito. Siempre que he venido aquí ha pasado lo mismo. Siempre ha ocurrido algo de una simbiosis preciosa con el público dominicano. Y bueno, pienso seguir viniendo. Vendremos nuevamente este año. Bueno, Manuel, muchos éxitos esta noche. ¿Cómo está el pie? ¿Estás ready para... si hay un movimiento? Está fenomenal. Bueno, pues excelente. Pásenla súper bien y bienvenido a estos premios soberanos. Continuamos con mucho más. Comunicadora que conjuga dos cosas que para mí son difíciles de ver en una persona, en una profesional. Esta mujer es a la vez muy sobria y elegante, pero tiene una chispa inigualable. Pamela Suez con nosotros, bienvenida. Geni, Albert, qué placer verlos. Una noche magnífica para todos los artistas dominicanos. Estamos todos felices y yo lo sé. Una felicidad colectiva en el ambiente. Sí, así estamos. Mira, Pamela, me enteré. Tú sabes que a nosotros nos está llegando la información aquí de que tú vas a presentar una categoría hoy en el premio, pero por favor, dale la primicia a todo el público. No te voy a decir qué categoría es. Solamente te puedo adelantar que cuando supe cuál era, me entraron los nervios nerviosos. Se me pusieron los pelos de punta. Te engranojaste. El corazón me palpitaba a millón y yo decía, Dios mío, contrólate, Pamela. Es una categoría muy especial y bueno, que sea lo que Dios quiera. Pamela, pero ya, Carlos, el que está produciendo esta alfombra, dinos algo, no sé. ¿Tenemos permiso? No, no, no. Para investigar. No puedo decir nada porque eso va a pasar ahí adentro. Pamela, tienes dos nominaciones en esta noche. Como presentadora del año y como revista semanal de variedades. ¿Te da la seguridad a ti un poquito más así como de sentirte segura cuando ya has ganado en otras ocasiones? Mira, cuando llegan las nominaciones es un momento así como de estímulo, de celebración, porque uno sabe el trabajo que uno hace durante todo un año y que lo reconozcan con una nominación, pues ya es algo maravilloso. El renglón está bastante competitivo porque todos mis colegas, mis compañeros de renglones son extraordinarios, profesionales. O sea que en las manos que caiga está muy bien. Si me lo dan a mí, yo maravillada y feliz, pero feliz ya con el hecho de estar nominada y de verdad lo digo de corazón. Te deseamos todo lo mejor, Pamela. Muchísimas bendiciones. Riding, dime qué tienes por allá, por favor. Por favor. En la candela. Estoy donde se siente el verdadero calor. Vamos a comentar un poco de moda, de lo que hemos visto hasta este momento. Por ahí vi entrar a Miralba Ruiz, por ahí vi entrar a la dama de las camellias, Gaby de Sangles. Justamente tenemos a Gaby de Sangles con este vestido que se ha generado una expectativa de Luis Domínguez. La dama de las camellias, así fue bautizado. El rojo, por supuesto, característico. Yo me lo supuse que iba a traer estas flores que también son tendencias en este momento. Y el rojo, por supuesto, como lo dije, me encantó la mezcla de materiales. Era como un leather. Yagna Tabar es hermosa en este vestido, al sesgo, con estas mangas tipo capa. Un brillo sutil, el color le va súper bien. Le definieron la silueta y había un balance perfecto. Felicidades a Bright to Be con su cel y a Laura Villamán, que fue la encargada del estilismo. Moisaura la vimos rapidito. Me encantó el color. Era un color bien fresco. Este vestido era de Michel Reynoso, Evelina Rodríguez de Gianni Nazar. Hay mucho rosado, hay mucho rojo. Se ha visto un poco de todo. Yo me voy a atrever a romper los esquemas aquí. Y como la moda es un poco de todo, o sea, por ejemplo, Santiago Matías, ¿en qué te inspiraste tú para elegir este atuendo? Que si bien es cierto que este estilo como pijama es tendencia, pero ¿entiendes tú que eres el apropiado para venir a la alfombra? Sí, este atuendo me inspiré en un vendedor ambulante. El vendeflores en la 27 con Lincoln. Sí, se llama Adalberto, 30 años. Hice un blog con él en mi canal de YouTube y él escogió la ropa y me la puse. ¿En serio? Sí, en serio. Un vendedor ambulante. ¿Qué significa poder lograr eso? Porque obviamente tiene una connotación no solo personal, también emocional detrás de todo. E inspiracional, me atrevería a decir. Bueno, quise que una persona ordinaria, no ordinaria, sino una persona normal que no tiene la oportunidad de venir a unos premios, me vistiera. Y me vestí cómodo, no quería traje y nada de eso, quería algo bien, bien suave, bien tranquilo. Y creo que lo logró. Bueno, la gente que se encarga de comentar en las redes sociales qué le pareció. Yo creo que la inspiración justifica los hechos. Yo paso contigo, Lisbeth. Muchísimas gracias, Reading. Señores, hay tantas cosas que decir de ella, pero yo me voy a ir a lo más obvio. Ella es una de las mujeres dominicanas más bellas y que nos está representando de una manera maravillosa en la televisión internacional. Por supuesto, Clarisa Molina. Un placer estar aquí contigo y conocerte finalmente en persona. Para mí también, estamos mellizas, viste, el color de la noche. Sí, el color rojo para mí es un color poderoso. ¿Quién te viste? Bueno, Carla, mi stylist, con Bright to Be, las diseñadoras de aquí espectaculares que hicieron un gran trabajo, de verdad que corrieron a millón conmigo para hacer lo posible. Te ves bella, pero ella tiene la percha para verse bella con cualquier cosa. Estamos sumamente contentos con tu nominación, te deseamos toda la suerte del mundo y sobre todo, estamos felices de que estés aquí con nosotros en Premio Soberano. Gracias, Clarisa. Gracias a ti, de verdad que súper contenta esa nominación. Para mí es una muestra de que sí se puede, de que la gente que me ve en casa, que me ven aquí, tienen la misma esperanza que yo tuve en mucho tiempo atrás para estar aquí parado y lograr los sueños. Así que, darse por vencido no es una opción. Así mismo es, señores. Gracias, Clarisa. Y nosotros continuamos. Gracias, mi amor. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Viste? Estaba buscando mi medicamento. Ahí te vi, Álvaro, pero caramba. No tenemos que asegurarse. No, no podemos poner mal. Dándole un paseíto al flow por la alfombra. Bueno, por supuesto, y con GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Así que, de verdad, la estamos pasando súper bien en estos Premios Soberanos 2024. Los reportes a través de las redes, Jenny, son uno A, somos tendencia, porque es el premio más esperado por todos nosotros. Recuerden que este premio también es de ustedes, así que pueden comentar en nuestras redes sociales de Premios Soberanos. Señores, me encanta la alfombra roja, me encanta Premios Soberanos, porque aquí pasan los tradicionales, los de siempre, pero también los que comienzan precisamente desde este Teatro Nacional. Uno que tiene ese calorcito, ese tú a tú, es Rini Bantaleón. Y ahí está. Dime qué tiene, Rini, por favor. Señores, lo que se vive aquí es único, el dominicano y sus particularidades. Yo estoy con la reina de la alfombra, que se autoproclamó ella misma, y por alguna razón será Karen Yapor, bienvenida. Gracias, mi amor. Estoy súper feliz. Tú sabes que cuando dices se autodominó ella misma, es porque entiendo que todas somos reina ante los ojos de Dios, y no tienes que esperar que nada ni nadie defina qué corona debes llevar en la vida. Simplemente la mujer debe salir, tomar la corona y ponérsela ella misma. Empoderarse. Uno de los colores de temporada, justamente en las tendencias internacionales, en las alfombras internacionales. Yo dije por ahí, ojalá y se cambie el color del cabello y se atreva, lo hizo. Este diseño es de Jorge David, es una columna, traía una capa, me gusta la versatilidad. O sea, ¿en qué se inspiraron? Bueno, realmente yo sé que por la personalidad de la Yapor, las personas estaban esperando tal vez un poquito más de brillo, de cascabeles, que no te voy a negar, que me encantan. Y pues decidimos optar por una parte más sobria, con un color de temporada, con un cambio de look, porque entendemos que para mis seguidores, que son fieles, debemos en un evento como este, entregarles lo mejor. También dije que eran siluetas simples, una belleza sin esfuerzo, y tú lo cumpliste. Pero no solo felicitarte por el espectacular look de esta noche, también quiero darte la sorpresa de que ganaste el premio a programa de temporada, premio Soberano 2024 con Casados en Caos. Y con nosotros está Yamira Tavera para entregarte la estatuilla. ¡Eso! ¡Eso! ¿Cómo te sientes? ¡De verdad! ¿Y por qué así? ¡No me dicen nada! ¡Dios mío! ¡Felicidades! ¡Grite, grite, grite, grite hermana! ¡Grite! No, de verdad, ay mamá, esto es mucho para mí, gracias a toda la producción. Muchos dudaron en algún momento de que hacer programas como este, con gran valor de aporte a la sociedad, era tal vez una pérdida de tiempo. Pero tengo que decirles, señores, que Dios no se mueve de su lugar, que ha tocado a personalidades como ustedes de gran estima y de gran valor para premiar conceptos al entretenimiento como este. Gracias a Sumaya Cordero, Caribbean Cinema, Daniel Zarco, gesto para ti, a todo el elenco de profesionales que nos respaldó. Gracias a todos los matrimonios, los matrimonios dominicanos que permitieron que entráramos a la intimidad de su hogar para poner un granito de arena. De verdad, la honra y la gloria es para Dios. ¡Felicidades por tu look y por tu premio! ¡Seguimos con más luego de esta pausa! Fombra Soberana 2024. Para nosotros es un honor en este momento conversar con una mujer que como actriz que es, viene toda llena así de dramatismo y es Nileny Diva, toda Diva. Va Nileny Dicton con nosotros en esta noche, nominada como mejor actriz de teatro. Bienvenida, mi amor. Buenas noches, encantadísimo de estar aquí con ustedes. Me siento esta noche diva realmente lo que he trabajado por más de 20 años en el teatro dominicano. Con orgullo y feliz de estar compartiendo en la fiesta de los artistas, en la fiesta de los dominicanos. Muchas gracias. Bueno, Nileny, te cuento que eso es fruto de lo que va a suceder en este momento porque te cuento que eres la ganadora como actriz del año y te vamos a entregar tu estatuilla. Que venga por acá José Rosario, presidente Acroarte de Florida. Y ahí está tu premio, Nileny. Bendiciones y muchas felicitaciones. ¿Cómo te sientes de haber ganado en esta categoría tan competitiva? Pero esto es una sorpresa para mí. Muchas gracias. Este premio lo quiero dedicar a todas las heroínas de nuestras raíces y a todos esos niños y esas personas que sueñan con obtener lo máximo en su carrera y que no han llegado por asunto de genocidio, por la guerra. Esto es para que la guerra en este momento cese. Me vestí de blanco por eso y hago homenaje a mis ancestrales, a la lucha por las heroínas dominicanas y también por todas esas personas de Gaza que en este momento pasan por un mal de lágrimas. Felicidades para ti y para todo tu equipo. Usted no se mueva. Esto sigue buenísimo. Vamos a una breve pausa comercial. ¡Gracias! 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 comienza feliz agradecida emocionada no tengo palabras para agradecer a todas las personas que hicieron posible que yo estuviera aquí esta noche quiero también felicitar a todo el equipo detrás de cámaras que ha hecho un excelente trabajo a ti compañero un honor compañeros grida y lisbeth un honor compartir